Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Spiderman Y muchísimas gracias por todo el apoyo que le estáis dando Y hoy estoy con el traje de Spiderman Macarrilla Eso si, el poder le tengo puesto ese que lanza 3 dañas por todos lados Porque me ha parecido muy awesome Así que, vamos a darle caña Y vamos a seguir con la historia que tengo ganas de avanzar Quiero ver que narices esos de las mascaritas Que está pasando aquí, wow Salía gorda, ¿no? Wow, vámonos, esto va a ser un combate guapo, eh Wow Esto va a molar, chicos Que digo yo a este tío porque lo sueltan Si, siempre está liándola luego Eh, que no se me escape Pero bueno, este pavo como corre, ¿no? Vamos, Germán Al menos háblame para que le demos algo de interés Vale, lo tengo Vente, aquí anda Wuhuuuuhu Pero no creo que no, pero no creo que seas tan obtuso Debes de estar desesperado Lo que significa que no estás robando para ti mismo Estarás trabajando con alguien O para alguien Puedes decirme ya quién es O esperar a que te dé una tunda para decirlo Tú eliges Venga, baja por este que no se nos escape Wow, ¿qué ha sido eso, tío? Ha hecho como una onda ahí muy loca, tío Qué guapo eso, eso, ¿veis? Vale, vale, que me ha disparado Pensé que había sido una onda en el suelo Pero no, no, no Ha sido un disparaco de todas, todas Vale, vale Tengo que darle a esquivar, supongo Wuhuuh, chaval Pues cambiar de dirección muy rápido, claro No, tengo que esquivar, tengo que esquivar Wuhuuh, me está metiendo para el pelo, eh Vale, que lo pierdo Espérate, espérate que lo perdemos Vamos Ahí no me das, amigo Vamos Vamos Vamos, casi lo tenemos Wuhuuh, se nos está escapando Pero mogollón, eh Venga, vamos por aquí, vamos por aquí Se me escaparé, eh Como si lo viera, tío Wuhuuh, ¿cómo corre el condenado, loco? Te tengo Te pillé Yo le echaba más, por si acaso Pues ahora parece que ya lo hemos pillado ¿O no? Pensé que íbamos a hacer un combate súper loco contra él o algo Se escaparán más veces O lo que sea ¿Para qué lo sueltan? Libertad condicional, ¿qué dice el lobo? ¿Has descubierto algo sobre sus motivos? Lo intenté, pero no está muy elocuente Además, creo que me odio Tienes ese efecto en muchas personas Pero tú me quieres, ¿no, Yuri? Te tolero Vale, pues otra misión Wow, 2.500 ¿Puedo hacer esta misión sin más? Sí, o para hacer misiones secundarias Hola, MJ ¿Sigues despierta? Estoy poniéndome al día Dicen que has tenido una aventura de las buenas con Soccer esta noche Sí Estaba especialmente peleón En fin, gracias por la cena ¿Qué te debo? ¿Un favor? ¿Todavía tienes la máscara de la galería? Sí De hecho, estoy de camino al centro festín para preguntarle a Martin Lee sobre ella ¿Martin Lee? ¿Y eso? Tiene una licenciatura en Historia del Arte Si alguien conoce los orígenes de la máscara, es él Bien, manténme informada Como ya he dicho, creo que aquí hay una historia más grande Y quiero ser la primera en descubrirla Sí, claro Entonces, ¿te puedo llamar en cualquier momento? Sí Cuando sea Bueno Entonces supongo que volvemos a hablar Bien Y te ha dicho que la llames cuando quieras, tontorrón Yo no digo nada, pero vamos Te lo he dejado bien claro, tío Vale, aquí podemos echar una foto, ¿no? ¿Han dicho? Pues ahora vamos a echar una foto Quiero moverme, no quedarme enganchado Perfecto Vale, ya tenemos foto Está guay esto de echar las fotitos, eh Parece una tontería, pero mola Vale, bien, mira si hay alguna misión secundaria por aquí para hacer No voy a decir que alguna sea de enfrentarnos a algún personaje Esto molón, ¿sabes? Así que vamos a abrir el mapa A ver, tenemos misión secundaria aquí ¿Qué es? Eh, tío de privado Misión secundaria Vale ¿Y qué más tenemos por aquí? Mira, aquí tenemos otra Asalto al castillo Podríamos mirar esta, por ejemplo, ¿no? Pues ahí está A tomar Por saco de lejos, ¿sabes? Pues vamos a hacer esta de tío de privado Y luego si eso vamos a la Al sitio que nos toca, chicos Pero antes se me ha olvidado una cosa Se me ha olvidado una cosa Se me ha olvidado una cosa Tenemos que mirar Tenemos que mirar las colecciones, hombre Y otro día miramos esta Pues vamos a mirar las que tocan ahora Tesis sobre neurotecnología Me sirvió para trabajar con el doctor Octavius Ya, vaya tesis, ¿no? Te la has llevado un buen tiempo escribiéndola Porque me cago la leche Vaya mamotreto, chaval Y sin horme Fisk me dio para el pelo con eso Estuve a punto de usarlo como prueba Pero MJ señaló que había invadido una propiedad privada Y que acabaría en la cárcel La suerte, Parker La capitana Guatanave me dio su número Cuando la convencí de que era de fiar Se la está jugando Como se enteren de que me está ayudando La mandaré al paro Pues que no se enteren Anda, mis primeros lanzatelarañas He mejorado mucho la capacidad desde entonces Pero su diseño apenas ha cambiado No, la verdad es que no Mi talismán del baile Aplastado mientras luchaba con Fisk Un fiel reflejo de mi suerte con las relaciones ¿Y esto? Mis redes sobaqueras Pensé que me ayudaría a planear un poco Pero no sirvieron de nada Al menos están chulas Es la que ya va a ir Oh, es verdad, chaval Muy retro esto Vale, nos queda esto de aquí Y... Uf, nos queda un viaje, ¿eh? Nos queda un viaje Pero bueno En cada vídeo vamos viendo las pocas Y ya está Vale, vamos a ir al sitio que toca Bueno, vamos a aprovechar Que tenemos aquí un par de sitios estos De echar fotos Que uno es aquí Supongo que será Algún edificio importante o algo, ¿no? Vale, ahí, quédate ahí No sé qué es esto Pero le damos a echar la foto Ah, edificio Krizzler Vale, es que tampoco me sé los edificios de... Joder, bueno Si lo miras desde arriba Sí que lo hubiera sabido, ¿vale? Me había quedado un poco piado Digo, este edificio Krizzler, seguro Uf, 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 ojo La embajada de Sincaria Sí, entiendo lo que dice Pero hoy Spiderman ha detenido a esos tipos Decir que son iguales porque llevan máscara no es justo Es muy prejuicioso Mal Aquí va una clase de lengua, amigo mío Prejuicio Significa prejuzgar a alguien antes de saber nada de esa persona Sé todo lo que hay que saber sobre Spiderman Corre por ahí sembrando el caos Con una máscara para no tener que asumir las consecuencias de sus tonterías Y un disfrazillón Para llamar la atención Y alimentar su inmenso e insaciable ego Y si soy una persona mentalmente inestable Y veo que recibe tanta cobertura mediática ¿Qué hago? Se llama imitación, señores Y está destrozando Nueva York Madre mía, tío Este tío siempre está... Cada vez está peor, de hecho Siempre está igual, pero no Cada vez está peor, ¿sabes? Vale, que llevo todo el rato la cámara puesta ¿Es un normal? Vale, pues tenemos que ir ahí al centro Al festín ¿Dónde? ¿Dónde hay una persecución que me entere yo? Que voy para allá del tirón Que las persecuciones molan un huevo Venga, vamos Es que estas persecuciones molan un huevo, tío La animación y todo cuando se sube el coche y toda la pesca Mola muchísimo, tío Vamos, vamos Ahí estamos ¡Uepa! ¿Quién toca ahora? Está aquí Toma Para tu casa Creo que hay otro aquí al lado, ¿eh? Sí Ahí ya vas Ya está, ahí nos queda el conductor De aquí el conductor De aquí el conductor Traga atrás ¡Cómo mola, chaval! Venga, vamos, 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 vamos Ahí estamos Perfecto Esas escenas molan muchísimo, tío Pero ahora vienen los típicos que faltan Para dar por saco Miren, en camión esta vez ¡Uh, que me atropellan, tú! Pero bueno Me encanta toda esta gente aquí Toda esta gente aquí parada como son normales, tío Vale, de este tío vamos a pasar un poco Porque quiero probar No le he pillado la habilidad de... Pues no, yo pensaba que sí Pensé que había pillado la habilidad de desarmarlos Pero no, todavía no No, 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 tío ¿Qué está pasando aquí? Vale, me he subido, por cierto Un montón lo de las telarañas estas, ¿eh? Uf, vamos a curarnos Que al final la liamos Venga, pilla ahí Pilla ahí ¡Qué pesado, tío! El del arma, me lo voy a cargar ya O sea, pero ya mismo, ¿eh? Pesado ¡Qué cago en la leche! ¡Hala, pírate! La verdad es que No sé si subíme lo de... Para quitarles el arma Que juraría que ya lo tenía puesto Pero bueno Pero sí que quiero Sí que quiero subirme Uno que hay Que es casi de los últimos Igual me centro en esa, ¿eh? Porque puede ir muy bien, tío Venga, pilla ahí ¡Hala, para tu casa! Ya está, fuera Eh... Os la voy a enseñar ahora mismo, de hecho Os la voy a enseñar ahora mismo Es esta de aquí Que está aquí abajo, justo Realiza un segundo remate Entre enemigos básicos al instante O sea, gasta un remate Pero se carga a dos Y yo... Ah, no, no había pillado, tío Pues mira, tengo un punto ahora Ah, es que no sé si hacer eso O guardármelo para esto, ¿sabes? Uf, pero que son Dos, tres Y otros tres Prefiero ir subiendo cositas ya, ¿sabes? Ah, vale, vale No es lo mismo pistolas Que armas grandes Vale, vale Quitar y lanzar ¡Oh, está mola! Porque le quitas el arma Y encima se la tiras Oye, pues esa está bastante bien también Es que la verdad es que molan todas las habilidades, tío O sea, que te lo ponen bastante chungo, ¿eh? Mira, nivel Tengo para subir un nivelito Una habilidad más Pues mira, ¿sabes qué te digo? Simplemente confundo el botón Te digo que Se lo vamos a subir hasta aquí Ah, vale, vale Que el punto que hemos subido era O sea, nos hemos adelantado, ¿sabes? Hemos subido el punto Antes de tiempo Vale, tengo misión secundaria Aquí estoy viendo, ¿eh? ¿De qué es la misión secundaria? ¿Es la que hemos visto antes? No, ¿no? O igual sí, porque está súper lejos No, no estás otra, tío Ah, no, sí, sí La queda muy buena Pues ya está, ya da igual Estamos aquí al lado Ya nos vamos directamente Al mismo principal Y a tomar por saco Ya haríamos secundaria, chicos O me las haría yo fuera de cámara O lo que vea Pero vamos, si os gusta Me las hago Directamente y ya está Ven aquí Y entramos en el este Vale, claro Pero por aquí no puedo ir, claro Tengo que ir Tengo que ir por aquí arriba Que si no me pillan Ya casi es de día El señor Lee llegará pronto ¿Podría comer algo? Sí, no estaría mal, ¿eh? Que vas todo el rato Un lap a otro Pero comer no te veo Bueno, sí Se ha comido unas patatuelas antes Con Mary Jane Pero poco más Mmm, no, no Con relleno deslaceado O de nata O algo así Vale, supongo Esto es como Te voy a poner una pantallita de carga El mirando el móvil Mientras espera que lleguen Pues ala Ya estamos aquí en el festín Otra vez Sigo pensando Que toda esta gente Son desarrolladores O algo, tío A ver, ¿qué pone? El voluntario de la semana, tío Es que seguro Que son desarrolladores Todos, tío Del juego Pero fijo, ¿eh? Porque es lo típico Que hacen estos juegos Juega, que todo el mundo me conoce Pues mira, a ver cómo va Como lo lleváis, ¿todo bien? Este idiota piensa Que me voy a mudar con mi hija Esto sería fantástico No me lo ha pedido Ni lo hará No pienso ir a ninguna parte Eso no lo sabes Nadie Bueno, que están ahí con su rollo Vamos a lo que vamos Que si no vamos a estar aquí Todo el día Haciendo idiota Vale, está ahí arriba Vale, se sube por allá Se sube por allá Vale, vale Y la pregunta ¿Cómo subo? Porque aquí no puedo usar Las telarañas Y subirme en plan Jiji, jaja Aquí tenemos que buscar el camino Porque ya he visto la escalera Va a estar aquí, ¿no? Será su despacho O lo que sea Me da muy mal rollo Este pavo, ¿eh? Os lo digo ya No sé De que sea el único Que pueda saber Sobre la máscara Que también sea como chino Los tíos hablan en chino Tal y cual Me suena haberlo visto En los trailers Así que Quería la opinión De un experto Y sé que usted Hizo la carrera Y quizá esta sea La primera vez Que me sirva de algo Veamos lo que tienes Interesante ¿Dónde la encontró? Bueno No estoy seguro ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica de una máscara De ópera china Llevaba años sin verlas Este símbolo podría traducirse Como demonio ¿Demonio? De niño mi padre Me contaba historias De fantasmas Con esa máscara Y su símbolo Era aterrador Peter, escucha Esta máscara Tiene que ver Con gente peligrosa Mary Jane Debería buscarse Otra historia ¿Cree que corre peligro? No lo sé ¿Por qué arriesgarse? Uy madre mía Claro que lo sabes amigo Se te ve en la carita Se te ve en la carita Que lo sabes Pues seguro Pues nada Hasta luego Vale Pues vámonos de aquí Ya podemos hacer misiones O lo que sea Uy decía Madre mía Aunque me había molado Ver la ciudad de noche Tío No sé Me molaría que el cambio De Oh mira Con el skin que llevamos Que mola un huevo Esa ropa Es súper chula Pero Me molaría que el tema Del tiempo En la ciudad O sea De la hora Y demás Que no cambiara Según las misiones ¿Sabes? Porque todo lo que me pille De todas las mochiles Y demás Era todo con el mismo Horario ¿Sabes? O sea que No sé Hubiera estado bien Pues eso Que fuera cambiando De vez en cuando De horas ¿Sabes? Vale Pues vamos a hacer Alguna misión secundaria Por ejemplo Esta que tenemos aquí Que la hemos dejado Antes de tirar Y no la hemos hecho Así que vamos para allá Está un peli lejos Pero bueno No hay misión secundaria Desbloqueada No sé Aquí no hacen más Que dar misiones Y yo no tengo Ondas de hacerlas Tío Dejadme ir a por una Por lo menos ¿No? Venga Parece siempre Que está muy lejos Pero se va súper rápido Con esto Cuando le pillas El truco Madre mía Va a toda hostia ¿Sabes? Mira Haces así Y verás El empujón Que te pillas Para allá Venga Vamos ¿Veis? Estamos ya aquí En nada En ahí Menos estamos En el sitio Chicos Wow Mira ahí estamos Ya está Hacemos así Y hacemos así Ya está Peter He hablado con el señor Lee Y parecía preocupado ¿Te has metido en algo peligroso? Ah, no Es una historia que ande investigando Mary Jane No te preocupes Le diré que tenga cuidado Ahí dime que habéis vuelto Poco a poco Volvemos a hablarnos No quería molestar al señor Lee Solo está preocupado En serio Me ha impresionado y todo Sabía que le caías bien Admira tu dedicación A ayudar a los demás Supongo que le recuerdas A él de joven Ambos sois huérfanos Inteligentes Bueno La admiración es mutua Tienes un buen jefe Le diré lo que has dicho Te quiero Peter Y mientras me viene aquí Un tío a pegar ¿Sabes? Que se ha andado con mi tía Hombre Déjame tranquilo Pero ya me di cuenta Un detallito Y es que cuando vas por la ciudad Si le das al botón de pegar Mira lo que hace Hola Peter Soy el doctor Octavius Ah hola ¿Qué tal? El cabo taxidor está aquí Para una prueba Lo había olvidado O sea No lo había olvidado Es que Llegaré enseguida Los retrasos Empiezan a convertirse En la norma Venga Parker Tienes que esforzarte más Venga va Vamos a dejar La misión secundaria Para otro momento Vamos a dejar La misión secundaria Para otro momento Que si es verdad Que madre mía Cada vez que Nos pide que vayamos Llegamos tarde tío Así que Vamos a ir con él Vamos a ir con él Y así avanzamos un poquito más En la historia A ver si descubrimos algo De los más caras Estos locos Pero vamos Me suena a mí Del trailer o algo Y os digo una cosa Si esto sale en el trailer Que no me acuerdo Muy mal Muy mal por los del juego Por Sony O por quien se Fuera que decidí a venderlo Pero me suena a mí Visto en el trailer Al tío Como si fuera el malo O pegándose con Spiderman o algo así O sea que A ver puede ser Igual tiene un hermano Gemelo o yo que sé O es otro chino Que se parece mucho Tío no tengo ni idea Pero es eso ¿Sabes? O sea me suena a haberlo visto Como yo en el trailer Y además que vamos Se ha visto como muy claro Ahí el tío cuando Andaba preguntando No 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 Yo no sé nada Yo no Esto es gente peligrosa Pero yo no sé nada ¿Sabes? Como uy Algo sabrás amigo Algo sabrás Así que si se vio en el trailer Muy feo Por hacerte todo el spoiler Tío Que maníaco Los spoilers en los trailers Igual que Nintendo Cuando lo del Xenoblade Ahí venga Toma spoiler Que me dieron como Tres spoilerazos En los trailers Uy en el Nintendo Direct Que hicieron del Xenoblade Es como madre mía De hecho Hicieron un direct Del Xenoblade Este del DLC Que va a salir ahora Y ni lo vi Es que no lo vi Porque yo no Porque me iba a comer Spoiler seguro Es que paso tío Paso Y por lo visto Así fue Así que hice bien No verlo tío Hice muy muy bien Que manía Con spoilearlo todo macho Ya no es la gente Que te spoilea No Ya directamente te spoilea La empresa ¿Qué narices? Deja eso Donde estaba Se trata de un equipo Muy delicado Se acabó Voy a llamar Al despacho Del alcalde Peter Parker ¿Cómo te va la vida? El que faltaba Señor Por favor Hace cuánto Que nos conocemos Es señor alcalde Solo Norman 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 ¿Qué crees Que estás haciendo? El acuerdo que firmaste Tenía estrictas cláusulas De seguridad Esta no es tu primera infracción Se nos eximió Por mí Deberían haber confiscado Este equipo Hace tiempo Pero He hecho avances Gracias por el gran servicio Prestado a este país Estos señores Le acompañarán A Oscorp Robotics Donde recibirá Lo último En prótesis Sin coste Esto no se debe A las infracciones ¿Verdad? ¿Intento ayudarte Oto? Hijo perra es Continuar con tu trabajo En un entorno Más seguro En Oscorp Siempre fuiste El más listo De tu clase No has cambiado Nada Tú tampoco Oye Peter Harry Regresará De Europa En unos meses Puede que Podáis montar Aquel negocio Del que siempre hablabais Esto Es una gran oportunidad Qué hijo perra Chaval Sí Tranquilo Tranquilo No se lo han llevado Todo Empecemos de nuevo Peter No podemos Sin la subvención Municipal No tengo con qué Pagarte Tengo que pensar Si fuera tú Buscaría otro empleo Qué hijo perra Chaval Qué guarro Tío Es que le tengo una rabia A ese personaje De los personajes De Spiderman Que más Asco Barra rabia Me da Tío Pero con Antísima diferencia Me flipa Que te salen Siempre escenas Aquí Con el skin Que llevas puesto Eso está guay Porque yo pensaba Que eran imágenes Pero no son Realmente son en 3D Solo que claro Te salen con el Pues ese Con el traje que lleven Mola un montón Vale Experiencia ganada Y de hecho Podríamos cambiar de traje No Voy a dejar este Que me gusta No lo tiene que pintar Bueno Bueno Pues si quieres Tiene que haber Alguna forma De ayudar Pensaré en algo Vamos para arriba Ala Corre 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 Ahí estamos Y ya está Vale A ver Que hay aquí Va Harry Harry me dejó Un mensaje Sobre ellos Antes de irse a Europa Wow Que es esto Necesito un favor El proyecto favorito De mi madre Era crear puestos De investigación Que beneficiasen Al público Yo los abrí Pero ya no estoy Supongo Que Oscar Los desmantelará Si no comprueba Su valor Podrías Echarles un vistazo Te dejo Los detalles De cada uno Gracias Tío Mientras que existan También existirá Una parte De mi madre Bueno No pagará facturas Vale Ahora hemos puesto De investigación Por la ciudad Para obtener Más fichas De investigación Vale Ah Esto es lo que nos abre Para hacer los puzzles Esos que tiene Otto En el laboratorio Bueno En el laboratorio Como le queráis llamar ahora Porque lo han desmantelado Pero bueno Que sirve para eso chicos Vale Vale Hay un millón de cosas Para hacer por el mapa Que si esto Que si lo otro Madre mía Tío Es Es una locura Por aquí estaba Mira Investigaciones Alias Voy a ir Voy a ir Aquí que puedo hacer Que tengo que hacer Tengo que darle Al triángulo O algo Vale Empezar Mantén Vale Pero que tengo que hacer Tengo que Hacer algo en especial O algo Estos controlando La polución La idea es Identificar Cuál es la palabra Contaminantes Antes de que alcancen Niveles tóxicos Entre tú y yo Creo que a Oscorp No le hace gracia Porque igual Están contaminando La cantidad De hidrocarburos Policíclicos En el aire Es alarmante Y sigue aumentando Si sigue empeorando Podría morir gente Uy chaval Si que tiran mierdas O sea que son Como mini misiones Yo pensé que era Yo pensé que era Espérate Anda Súbete ahí A ver que tengo que hacer Aquí tío Tengo que pillar algo O Porque quizá Lo que columpiase Pero Pero poco más ¿Sabes? Bueno pues Aquí pone algo Pero no sé muy bien Que tengo que hacer tío Si si Ya sé que hay una nube ahí ¿Sabes que pasa? Que es que ahí no puedo subir Loco Ahí no puedo subir Porque no tengo Donde columpiar ¿Me entiendes? Bueno puedo hacer así Unas malas Supongo Ah vale 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 con pasar por encima Vale 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 Vamos ahí Y vamos Ahí Vamos pensé que simplemente Era activarlos y ya está No 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 Pero son Son mini misióncitas Oye pues ni tan mal Todo lo que sea contenido Bien está Vamos por aquí ¿Esto dónde está? Está más para adelante ¿No? Está por aquí Está ahí arriba justo Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vaya nubes chaval O sea ahí te mueres Directamente asfixiado Y por un poquito No he llegado tío A ver por aquí Por aquí Por aquí Así Vale vale Oh no he entrado tío ¿En serio me lo estás diciendo? Uy chaval Pues si que estamos Tiki en Miki ¿No? Ahora sí Hombre vaya Es como respirar Por un tubo de escape No ya Ya me he dado cuenta Ish Por un poquito tío Que revio cuando no Pillan por Por un poquitín de nada Vale vamos ahí Tenemos que subir un poquito Ahí estamos Uf pero es horrible tío O sea vaya contaminación Loquísima Vale esta ha pasado Por dentro tío Y dice que no Dice No me apetece Dártelo Vale ya está Ya está Vale tenemos que ir Vale aquí al lado Tenemos el coche Supongo De hecho el coche Se está moviendo Cosa mía No 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 Que Pero bueno ¿Tú te crees? Me encanta Me encanta la luz Pero el tío Ahí atropellando Pero bueno tío Se da asqueroso Va el otro por allí Venga vamos 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 Por aquí Venga va 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 Me encanta Cuando se ve la luz Así de fondo tío Además que como hay Como un poco de niebla Mola un huevo tío Vale aquí Que es otra vez el coche Así Ahí estamos ¿Cuántas fotos Le tengo que sacar al coche tío? Bueno pues ya está Ya he sacado las fotos Y ahora Vale Tienes minta que tenemos que volver al sitio ¿No? Aunque bueno El sitio no era una misión azul O sea que esto ya estará Ya estará hecho Ah no 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 Vale Tenemos que ir aquí Vale Tenemos que echar la foto a esto Claro como antes salía de otra forma Salía como con la marquita esta Ahí estamos Eso es lo que yo quería Vale vamos aquí Bueno aquí no Vamos a ir a esta de aquí Porque la foto tendremos que echársela desde otro lado Evidentemente Y la primera Pues oye no estaría mal Reduciendo el smog Ficha de no sé qué Por dos Ah pues mira guay Hay un montón de fichas de estas De hacer misiones Por todos lados Es exageradísimo tío Pues vaya que nuevo Pero what Pero que narices tío What Esto tiene que ver Segurísimo Con los tíos estos De los poderes raros tío Pero fijo eh Vamos a ir hasta el sitio Pero lo vamos a dejar por aquí chicos Y ya sabéis que pasa Que si os gusta Le dejáis un like Que es más super grande Y cuanto más apoyo le deis Pues más potente Madre mía No me dejan con las llamadas eh Parece que han establecido Una base de poder En el vacío dejado por Fisk Un vacío que creé yo Al encerrar a Fisk James ortenía Los demonios son culpables ¿Y qué ibas a hacer? Dejar que Fisk Sigiese jugando a ser el padrino? Estás bien Suenas más llorón De lo normal Creo que me he quedado sin La ciudad Normal Nos ha quitado la fin Lo siento Si Harry estuviese aquí Podría hacer entrar En razón a su padre Encontraréis otra fuente de ingresos Ese trabajo es importante Gracias MJ Hablamos pronto Ahora sí Pues eso chicos Que si os ha gustado Dejadle todo vuestro apoyo Con un like Es más Porque Cuanto más apoyo le deis Más pronto tendréis El siguiente capítulo Así que ya sabéis Dejadle vuestro apoyo Si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Y mientras Spidey Se queda aquí Blogueado Y nos vemos en el próximo vídeo